Nuevamente la entrega de las obras del anhelado Estadio Municipal de San Antonio sufrirá un retraso, esto debido a problemas con las luminarias del recinto deportivo y otros arreglos que aún no se encuentran listos. El concejal Luis Órdenes, encargado de la Comisión de Deportes del Municipio de San Antonio, dio a conocer esta postergación, que hará que entre los meses de junio y julio finalmente esté disponible el nuevo estadio, doctor Olegario Enríquez. Yo le he seguido la pista como presidente de la Comisión de Deportes permanentemente a lo que es el avance del estadio, que es una cosa, y lo otro es cierto que tiene que ver con el municipio, cómo vamos a administrar el estadio. En este momento, no es cierto, respecto al avance del estadio, se me ha comunicado ya que no sería la fecha señalada, sino que sería entre fines de junio y principios de julio. En cuanto a los inconvenientes que provocaron este retraso, Luis Órdenes señaló que no solamente las luminarias tendrían algún desperfecto. Uno es, no es cierto, la ampliación de obra, que tiene que ver con unos muros de especificaciones, también el estadio social, que tuvo unos días parado al estadio, que la empresa no quiso arriesgar a sus trabajadores y le dio permiso. Y, no es cierto, hay un tercer elemento que es muy preocupante, que es respecto a las luminarias, que están instaladas ya en el estadio, y que habrían una o dos que ya presentarían problemas, presentarían problemas de desprendimiento, o sea, estarían como cayéndose. Órdenes además esperan los próximos días visitar el estadio municipal e interiorizarse del avance de las obras y los problemas que han llevado a postergar la entrega del recinto deportivo. Yo incluso hoy día, preantiese, había la posibilidad de cuando vinieran estos profesionales al estadio, al lugar físico, a ver esta problemática, que fuera invitado. Pero eso no depende del municipio, depende, no es cierto, del Ministerio de Obras Públicas. Y le hago un llamado a, si es posible, poder estar en el terreno, porque el pueblo me eligió a mí para fiscalizar, y esa es mi labor que he hecho desde un principio, por lo tanto, como este es un tema muy apasionado, muy sentivo a la gente de San Antonio, porque el estadio es de todos los sanantoninos, de toda la provincia, por lo tanto, es una cosa, no es cierto, que tenemos que estar ahí, queremos un estadio que quede de primer nivel. Para la próxima semana está prevista la visita de un ingeniero de la empresa a cargo de las obras, con el objetivo de entregar más antecedentes sobre los nuevos inconvenientes acaecidos en la construcción del estadio, el cual nuevamente sufre un retraso y podría recién estar listo entre junio y julio de este año.